bienvenidos amigos de radio maría un fenómeno que se ha repetido recientemente en muchos lugares es derribar estatuas de personas que en algún momento se consideraron representativas según mi entender esta tendencia comenzó en eeuu y tuvo como primer objetivo a aquellos líderes de la confederación en épocas de la guerra de secesión siglo 19 líderes confederados que apoyaron e incluso promovieron el régimen de esclavitud uno puede ver que tiene algo de sentido protestar frente a una persona que promovió una persona que impulsó que sostuvo un régimen inhumano como es la esclavitud es sabido que aquella gran guerra del siglo 19 en eeuu pues tuvo como principal motor la situación económica que se presentaba frente a la abolición de la esclavitud muchos estados del sur de eeuu veían en la desaparición de la esclavitud un colapso económico inminente un desastre que no estaban dispuestos a afrontar y hubo todo tipo de justificaciones incluso basadas en la biblia o queriendo basarse en la biblia para sostener que la esclavitud estaba bien esas figuras las figuras que promovieron la esclavitud de una manera abierta se han convertido ya desde hace unos años en motivo de rechazo repudio odio y finalmente derribo en eeuu pero como dije al principio este fenómeno se ha ido extendiendo a otros lugares por ejemplo en días recientes nos hemos encontrado que en la ciudad de montreal en canadá una estatua de john mcdonald el primer primer ministro valga la redundancia de ese país pues fue derribado seguramente la causa es que se ve a john mcdonald como una especie de estorbo dentro de la historia de independencia que quiere esa parte de canadá la parte de quebec pero los este fenómeno se ha repetido en muchas partes por ejemplo en los mismos eeuu han sido atacadas estatuas como la de cristóbal colón y una que personalmente me duele mucho una imagen de san junípero serra realmente un hombre de dios un hombre que trabajó por los pobres que trabajó por los indígenas un hombre generoso y un hombre un hombre santo entonces esta oleada esta tendencia de derribar estatuas tiene de todo quizás algunos casos como el de aquellos esclavistas podría tener sentido podrían tener sentido pero pero en muchos otros casos uno se da cuenta que la ola del caos va arrasando no digo con todo a su paso sino va arrasando selectivamente un pasado va queriendo eliminar un pasado y esta me parece que es la parte más importante y la que tiene mayores implicaciones que significa tratar de eliminar al pasado que significa tratar de borrar una época de la historia significa que nosotros tenemos ahora toda la verdad y significa entonces que únicamente nuestras opiniones cuentan y por consiguiente la generación que venga después tendrá que destruir lo que nosotros hagamos porque lo único que valdrá en ese momento es lo que ellos piensen yo creo que estas reflexiones son interesantes porque aunque en un país como colombia este fenómeno de la destrucción o llamémoslo así profanación de estatuas no es algo tan frecuente el interés de borrar el pasado incluso el pasado reciente y tratar de presentar como válido únicamente el hoy esa tendencia si está y hay que conocerla y creo que de alguna manera hay que estar en guardia estuvo con ustedes fray nelson medina